Hey, hay un dicho que dice, la cara es el espejo del alma, y a mi peña me llaman el feo, y hoy traigo un mosqueo que alucináis. ¿Y sabéis por qué? Porque en los últimos días he tenido un problema con un partido político español que me ha puesto un montón de problemas y que me he sentido censurado por él. Entonces, hasta tal punto llega la historia y mi paranoia sobre este tema, que pienso que durante toda esta tarde no he podido estar emitiendo en directo porque esta gente ha estado poniéndome problemas. Y os voy a enseñar y os voy a decir unas cuantas cosas. Mirad esto. ¿Veis? Hoy he intentado publicar desde las 5 de la tarde más o menos, he intentado avisar de que teníamos un directo, y el título que había puesto es, hoy podemos de encierro. Pues ese vídeo me lo han retirado por contenido inapropiado, y sabéis que, que todavía no lo había empezado a emitir en directo, y eso, peña, está fatal. Porque sin haber dicho nada, ya se me ha prohibido y se me ha bloqueado. Y es algo que no entiendo nada. Así que, si queréis, os pongo en antecedentes de toda esta historia que me ha venido pasando, y así queda más claro todo. Y por favor, compartid este vídeo porque me parece que todo esto es salvaje. Vale, mirad, empiezo por el principio. Hace... porque esta historia yo no me la esperaba. Bueno, ahí va. Hace 3 o 4 días quedé con mi padre. Bueno, quedé no. Llamé a mi padre por teléfono. En plan, hey, ¿qué tal? Y él me dice, ah, pues muy bien, aquí solo en casa, aburridísimo. Porque hay que tener en cuenta que la gente mayor lleva un mes encerrada en su casa, y gente como mi padre no ha salido a la calle, y no ha tenido ni con quién relacionarse, ni con quién comunicarse. Bueno, ese no es el tema. Bueno, ¿qué tal? Ah, muy bien, me contesta. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Tal, me dice, tengo que ir al hospital para que me hagan unas pruebas, porque todos los meses tiene que ir a hacerse unos análisis. Y le digo, oye, ten mucho cuidado con ir al hospital. Porque hace poco, además, había visto un vídeo de un chico que fue con su padre al hospital, porque se había roto la cadera, y el padre murió a la semana por coronavirus, porque cogió la infección dentro del hospital. Y le dije, oye, ¿tienes algo para estar ahí preparado? ¿Tienes algo para ir para allá y prepararte? Y me dice, no, no tengo ni mascarillas, ni guantes, ni nada. Vale, pues ahí se queda la historia. Yo me quedo pensando y digo, joder, qué cabrones, mira que mi padre es funcionario. ¿Se ha caído? No. Bueno, pues eso. Mira que mi padre es funcionario, ha estado trabajando para el Estado, y que poco está cuidando el Estado a su propia gente. Y ya está, y ahí se queda la historia y lo dejo pasar. Entonces, al cabo de un par de días o tres días después, basureando por Twitter, me encuentro un vídeo que os voy a enseñar ahora. Esperad un momento. Bueno, lo quito ya, pero os podéis echar una... os podéis hacer una idea de lo que va todo esto. Pues es un vídeo muy emotivo, que empieza con un... a mis 85 años tengo clara una cosa, la gente es solidaria y no sé qué. Y en verdad es el mítico vídeo que se dedica a buscar en las emociones de la gente para tapar todas las cagadas políticas. Por eso, les solté un comentario lo más educadamente posible, lo más respetuoso, en el que decía lo siguiente. Y os lo voy a mostrar también. Esperad un momento. A ver, un momentito chicos. Este es el tuit que yo les envié. Mirad. A mis 30 años hay algo que tengo muy claro. O sea, utilizo la misma retórica que ellos han utilizado con la misma entrada. Que era a mis 60, a mis 80 años, no sé qué. Pues yo entré igual. A mis 30 años hay algo que tengo muy claro. Mi padre con 66 ha estado toda su vida trabajando para el Estado. Ha sido profesor por más de 35 años. Ayer le llamé, me dijo que tenía que salir a la calle, pero no tenía una mascarilla. Gracias por cuidar de tu gente, gobierno. Pues yo que sé, yo sin más, creí que esto era el mítico tuit idiota que no va a ningún sitio. Pues sabéis con qué me encuentro, con que a los 10 minutos la cuenta de Podemos me ha bloqueado. Y a mí esta historia me parece como ultra salvaje, ¿no? Porque he sido educado, he sido respetuoso y he hecho una crítica que tampoco es destructiva, que desde mi punto de vista es constructiva. Y la respuesta es que no hay diálogo y que cualquier intento de disidencia o de crítica del tipo que sea es callada. Y eso es preocupante. Entonces hice un tuit donde yo pedía ayuda a la peña. Por cierto, si no me seguís en el Twitter de la Filmoteca Maldita, seguidme, es arroba la filmomaldita y así os vais enterando de todos estos fregados. Bueno, entonces yo hice un tuit y el tuit no ha ido mal. Ha tenido pues 200 y pico retuit, 264 me gustas y 6.000 interacciones. Que me alegro, que me alegro que se visibilice la censura que han metido. ¿Qué pasa? Que cuando hago este tuit hay unas cuantas personas que me dicen, eh, a mí me ha pasado lo mismo. Y entonces me han enviado cosas como esta. Mensajes que dice, no se puede una persona fiar de un político que vive en un ático de 600.000 euros. Os lo advierto. Respuesta. Bloqueo de Podemos. Más cosas. Más gente. ¿El gobierno sois...? Porque hay un tuit en el que la ministra de Igualdad sale diciendo que ya no sabía nada sobre lo del 8M. Y la respuesta... Y le contestan. El gobierno sois vosotros. ¿Qué manía con actuar como oposición? ¿Resultado? Pues... A otra que Podemos también le bloquea la cuenta. ¿Y todo esto, peña? O igual os parece una tontería y que tengo la piel muy suave. Pero creo que es peligroso. Y que ningún partido democrático debe de silenciar ninguna voz, por muy crítica que sea. Y además, os voy a contar una cosa. ¿Sabéis qué? Este tipo de voces, como la mía o como la de la chica esta, o la del otro chico, se han silenciado porque son voces educadas, respetuosas y que plantean un problema para que se reflexione. Mientras que los tuits de gente que está fuera de control, de gente de extrema derecha o directamente los trolls, esos sí que los consienten. A esa gente no la bloquean. ¿Por qué? Porque tienen un motivo para victimizarse, para hacer juego político con eso y para utilizar el Twitter de una manera peligrosa. Que es lo que están haciendo todo el rato, peña. Todo el rato. Y eso... ¿Y qué más me he encontrado? Aparte de todas estas historias, que no sé qué vais opinando sobre todo esto. Porque yo he entrado aquí, más caliente que la Virgen, y no... Y ni siquiera os he leído un solo comentario. A ver qué me decís. Bueno, pues aquí estamos, 140. Entonces, este es el tema. Habéis visto toda esta historia. Entonces, este es el rollito que me traje en el día de ayer con Podemos. Y en el día de hoy he anunciado que quería emitir un vídeo y me he llevado... Tres... O sea, tres bloqueos antes de que empiece el vídeo. Os vuelvo a enseñar la imagen esta. Para que ahora ya todo tenga más sentido y esté más contextualizado. Vídeo retirado por contenido inapropiado. Pero ¿cómo puede ser mi contenido inapropiado si faltan seis horas para que emita? Eso es totalmente imposible. No puede ser. ¿Por qué se ha prohibido este vídeo? Porque si veis el título del vídeo es... Hoy podemos de encierro. ¿Por qué? Porque ya ayer avisé en el Twitter que iba a mencionar este caso en mi red social. Aquí en YouTube. Y esto es lo que me he llevado. Pues nada, peña. Y ya que estoy metido con este tema, me gustaría profundizar un poco más en esto de Podemos y los partidos políticos. Y me gustaría enseñaros un vídeo que he estado recuperando de hace unos cuantos años. Os vuelvo yo. Os voy a enseñar un vídeo que he estado recuperando de hace unos cuantos años de cuando era más pequeño. A ver qué os parece. Y... Os lo voy a enseñar. Un momentito, peña. Vamos para allá. Esto está muy interesante. A ver si lo llegáis a escuchar y todo está bien. Me vais diciendo. Nunca va a poder llegar a transformar las estructuras políticas porque no formamos parte de ellas. Mientras que por otro lado nosotros creemos que el auténtico éxito del movimiento, del proyecto este político, en verdad se encuentra en el tejido social que estamos construyendo, en el empoderamiento de la gente, en la toma de conciencia. Aquí siguen. Una maquinaria que funciona un año después. Que desgasta también. Algunos nos cuentan lo han abandonado. Otros sin embargo se incorporan. Detrás la lucha del cambio. Un nuevo modelo económico, político y social. Ángela Gallardo Bernal, RT, Madrid. Bueno, pues eso, peña. Lo aclaran. No en nombre de, sino de... Participante. Participante del movimiento. ¿Por qué? Porque toda la gente que participó dentro del movimiento social del 15M tenía claro unas cuantas cosas. Que era un movimiento social apartidista, horizontal y que no iba a formar parte nunca de las estructuras de poder. Porque considerábamos que se podía hacer política de otra manera distinta. Cojonudo. ¿Sabéis qué ha pasado con esto? ¿Queréis que os cuente unas cuantas cosas? Porque ahora que tengo un mosqueo de tres pares, si queréis, tiro de la lengua y vamos viendo qué ha pasado, de dónde viene Podemos, por qué surgió, porque os voy a contar una cosa. Mirad, en este vídeo, justo en este mismo vídeo que estábamos viendo en el que salgo yo por ahí, sale una señora. Por cierto, esta señora que aparece por aquí es una de las personas más importantes dentro de los movimientos sociales en redes sociales. Y aparece mucha más gente. Si os dais cuenta, toda la gente que aparece sale en la calle. Yo salgo en la calle, la gente sale en la calle, esta chica sale en la calle... ¿Sabéis quién aparece al principio del vídeo? Este tipo. Y este tipo no está en la calle. Y este tipo ahora, en este vídeo, cuando habla de esta historia, no está hablando como alguien que forme parte del movimiento. Está hablando desde fuera. Y entonces, ¿cómo es posible...? Vuelvo otra vez. ¿Cómo es posible que alguien que no ha formado parte de un movimiento social genere un partido político y toda España sienta que ese partido político está relacionado con el movimiento social? Os lo puedo explicar facilísimamente, porque como he estado dentro del movimiento, tengo todos los cotillos para contaros. ¿Sabéis qué ha pasado con esta historia? Pues es bien sencillo. El movimiento social tiene unas estructuras. Y esas estructuras son comunicación, abogados y un montón de gente más. Cada uno con sus correos electrónicos y sus redes sociales. Pues muy bien, por ejemplo, el Twitter de Acampada Sol o el Facebook de Spanish Revolution, cuando se creó Podemos, ¿sabéis? Recibieron una llamada. Y les dijeron, ¿os apetece formar parte de esto? Y os ponemos un sueldo. Y de repente, Spanish Revolution y el Twitter de Acampada Sol empezaron a cobrar dos mil y pico euros y se convirtieron en los community manager. ¿Qué pasa con eso? Que con toda la gente que formó parte del movimiento, de un movimiento apolítico, pues esas redes sociales se han utilizado para un... No para el movimiento, sino para un partido político. Y han utilizado todo el trabajo y todo el crédito de toda esa gente para joder. A ver. ¿Qué me estáis contando? Bueno. Esa es la historia, peña. ¿Qué pasa? Yo no tengo ninguna historia ni con la derecha ni con la izquierda. Si seguís mi canal sabéis que me intento mantener al margen, que intento tener un discurso crítico. Pero la verdad es que esta historia y esta gente me toca las narices. Son parásitos. Que lo sepáis. Son parásitos. Ya han parasitado un movimiento social. Lo han destruido. Destruyeron todas las redes. Todo ese tejido social del que yo hablo al principio del vídeo que os he puesto en Rusia en Televisión. Todo eso lo destrozaron. Para sacar de ahí. Porque no fueron a las asambleas de mierda de los barrios a decirles sumaros a esto. No, no, no. Fueron a los puntos fuertes. Que es gente que viene de ciencias políticas y sabe perfectamente dónde tiene que atacar. Así que, Peñoa, mucho cuidado con este tipo de presa, de parásitos y de gente peligrosa. ¿Y sabéis por qué? Porque al final todos estos acaban en el poder y nos traicionan, nos olvidan y hacen lo que me acaban de hacer. Bloquearme en cuanto se me considera una voz disidente. Y lo mismo, y si echáis un ojo a lo que os estaba comentando, al vídeo que publicaron hace un par de días, Spanish Revolution, la verdad es que me entraban ganas de vomitar. Es un vídeo que se ve perfectamente, que es partidista. ¿A quién está echando la culpa? ¿A quién le está lavando las manos? En vez de plantear esto como un problema real, en el que se ha visto que el gobierno no ha tenido una buena gestión de la crisis. Y eso, ¿y qué más os voy a contar? Pues mirad, porque no he terminado, tengo muchas más historias. ¿Qué pasa cuando te gobierna un gobierno que está lleno de psicópatas? Pues que pasan cosas como esta. Os voy a enseñar. ¿Te gobiernan unos psicópatas? Pues el ministro de Sanidad da consejos de si debo utilizar guantes cuando salgo a la calle. Y esto, de veras, no es un meme, es del ministro del Ministerio de Sanidad. Cuando sales a la calle no te pongas guantes, ole tus cojones. Y no solo eso, a ver, que por ahí tenía otro, buenísimo, esperadme un momento, que lo busque. Que por ahí tengo otro, buenísimo, también del Ministerio de Sanidad, sobre si debemos ponernos mascarilla o no. Y escuchad que este, directamente lo vais a ver del Ministerio de Salud Pública. ¿Hay que ponerse mascarilla? No. No hagáis caso a todos los que estáis viendo este vídeo, que estáis en América Latina, que no estáis intoxicados por las mongoladas de un gobierno psicópata. Por favor, poneros mascarilla, poneros guantes y tened en cuenta algo que no os dicen mucho, que es la carga viral. Este virus, cuanto más carga viral tengas, es muchísimo peor. Es mala idea ir a una morgue a grabar vídeos para subirlos a YouTube. Esa persona se está poniendo en un riesgo muy serio. Cuanto menos carga viral cojáis, muchísimo mejor. Así que, mi caso, guantes, mascarilla y si el gobierno no los tiene y no los puede dar, que no sea una excusa de ellos para que la peña no nos la pongamos. Ellos no lo tienen, pero por eso no hay que justificar esta historia. No sé si me estoy explicando. Bueno, ¿y qué más cosas pasa cuando tú tienes un gobierno psicópata? Peña, antes de nada, un inciso. Yo no tengo nada con la marcha del 8M, ni muchísimo menos, pero me gustaría que estéis atento a esta historia. Yes. Os pongo las imágenes. Mirad, esto es directamente del Ministerio de Sanidad. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis los datos. Si queréis el link, os lo copio. Y os lo pego en el chiringuito. Ahí va. Perdonad. Mirad, esta es la actualización número 38. Y es del día 6 del 3. Todos los días se ha subido informe. Yo he estado pendiente. Ahora si queréis lo enseño. Entonces iríamos al día 38 y si cambiamos un 8 por un 9, deberían aparecernos los datos del día 7. No sé si veis lo que estoy haciendo. Pero los siguientes datos, el informe 39 es del día 9. Por lo tanto, el día 7 y 8 no hubo informe. ¿Por qué? Porque como es un gobierno psicópata, le interesa mucho más el rédito político de una manifestación y quedara bien con la gente, que cuidar de su población. Porque si no, el día 7 y el día 8 hubiesen tomado datos. Y cuando le preguntaron al gobierno, ¿por qué no has tomado datos? Dijeron, no, es que los fines de semana no se hace eso. Pero si te vas a buscar el fin de semana anterior y el fin de semana posterior, ¿sabéis qué encontramos? Que sí que se tomaron los datos. Si queréis, os lo enseño. Y esto es del 9 del 3, que es fin de semana. Y aquí sí que hay datos. Así que cuidado, Peña. No, espera, 9 del 3 no, pero vamos, que os pongo este. Y este sí, del 15 del 3, esto sí que es fin de semana. Y aquí no hay datos. Así que Peña, que lo sepáis. Y esperad que vuelvo. Que me censuren, que me censuren un tuit de mierda, no significa nada. O si pensamos un poco, lo significa todo. Porque nos está demostrando cómo es el gobierno, cómo están actuando y cómo tratan a su gente. Y vuelvo a lo de antes, Peña. Esa gente no tiene nada que ver con los movimientos sociales ni con el 15M. Esa gente hicieron las llamadas, compraron a quien había que comprar y tienen las redes sociales de los movimientos sociales secuestradas y compradas. Simplemente es eso. Y toda la gente que participó, que nos rompimos el culo, que hicimos cosas, que luchamos en esta historia, no solo renunciamos a formar parte de un partido político porque iba en contra de la naturaleza del movimiento social. Sino que, como habéis visto, ha generado todo eso, ese partido político, una división y un apropiamiento de un movimiento. Peligrosísimo. Y eso es lo que os decía. De verdad, yo no tengo ningún problema con la marcha del 8M. El problema es cómo se ha utilizado esa marcha y cómo se ha esperado hasta el día 9 para avisar a la población española de que estábamos en problemas. Cuando podían haberlo adelantado unos cuantos días. Y si no lo hicieron, fue por conseguir ese rédito político. Y si hoy me han dado un aviso de que tengo que estar 15 días más, tal vez los esté. Porque esperaron al día 9 a avisar de que esto estaba todo mal. En fin, peña. No sé. Ahora que llevo... ¿Cuánto tiempo llevo hablando con esto? Que me he cogido una calentada cojonuda. 21 minutos. Ahora que llevo 20 minutos echando mierda, me gustaría que me dejéis un poco ahí en la caja de comentarios si tenéis dudas, si queréis que os comente alguna historia, lo que queráis. Porque, de verdad os lo digo, peña. Yo he estado ahí dentro. Ni más ni menos. Como una persona más. Como un participante. Que es como nos veíamos todos los que estábamos ahí moviendo el culo. Y yo, desde dentro, nunca he visto ni a Pablo Iglesias en ninguna asamblea. Ni a Errejón en ninguna asamblea. Y os voy a decir una cosa que sí que es verdad. Como os estoy diciendo que esos dos no aparecieron en ninguna asamblea, sí que es cierto que en la asamblea de política a corto plazo estaba Monedero. Y eso es real. Y Monedero estuvo por ahí. ¿Qué pasó? Que Monedero también fue el primero al que echaron del partido. En fin. Y luego eso. Que como he tardado. Como me han bloqueado tres veces el vídeo para poder hacer este directo, la verdad es que me he pasado toda la tarde acojonado. Tenía pensado buscar más datos, más información. Enseñaros más mierdas que ha hecho el gobierno. Como por ejemplo, ese comentario que yo hice respecto a que mi padre no tiene mascarilla, siendo un funcionario público, lo hice pensando en que les han dado 15 millones de euros a las cadenas privadas para salvarse de la crisis. Y no han invertido ese dinero en su gente, en sus trabajadores, en la gente que está en el hospital, en la gente que son profesores, en la gente que trabaja para el Estado y que no son opresores. Así que, peña. Podemos es cáncer. Y al que no le guste lo que le diga, yo que sé. Ya sabéis, os podéis desuscribir, no tengo ningún problema con eso. Pero no me voy a callar la boca. Y os soy sincero. Y ya sabéis, no me gusta meterme en política. Cuando hago mis vídeos procuro ser lo más neutral posible. Pero, peña, esto que está pasando es pasarse de puto castaño oscuro. De corazón os lo digo. Y una cosa, y da igual que esté gobernando el PSOE, el PP, Podemos, Ciudadanos o la extrema derecha. Nos hubiese pasado lo mismo, caiga quien caiga. Porque la gestión de un gobierno central para una persona que vive a 40 millones de habitantes de donde está pasando el poder, nunca va a ser eficiente para con nosotros. Mientras no haya un poder local fuerte y una autoorganización por parte de la gente, nos seguirán pasando por encima. A ver, me dice uno, soy votante de Podemos. O lo era, pero pienso exactamente lo mismo que tú. Te aplaudo, feo. Pues peña, mira, lo siento. Y la verdad, hace un rato estaba pegándome una ducha y me estaba sintiendo responsable. Porque está diciendo, mira, que hemos sido gente que ha formado parte de los movimientos sociales. Y cuando esas ratas se apropiaron del movimiento social, ninguno salió a dar la cara. Así que yo tampoco tenía ni los medios, ni un altavoz para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. De decir, eh, ojo con esas ratas. Ojo con la gente que se apropia de los movimientos sociales. Ojo con los discursos de demagogia. Y ojo que cuando están en el poder se les ve rápido el plumero. Y a ver qué más me ponéis por ahí. Aquí en Murcia ha pasado algo así en Podemos. Al final de senador terminó un compañero de la Facu de Filosofía. Otro chaval de buena familia. Muy listo y honrado, hay que decirlo. Pero que vino a dedo. Pues claro. Por lo que os estoy diciendo. Porque al fin y al cabo esto es un partido y una estructura. Y cuando se creó el movimiento social teníamos bien claro que cualquier partido es corrupción. Y que cualquier forma de partido y que entrar dentro de los modelos convencionales de política no nos va a llevar a ningún sitio. Nos va a llevar a eso. Pues a que haya un grupo de élite que al final se compre una casa en la sierra, tenga un chalet y así pueda tener un par de mellizos. Porque el 80% de la gente que estuvo militando en la calle probablemente siga soltero porque la inestabilidad social, económica y laboral les lleve a estar putos solos en la vida. Y a ver. ¿Qué más me contáis por ahí? Que estoy un poco caliente, Peña. Muy caliente. Y bueno, y aparte de eso, para hoy os había preparado unos chicos que también conocí militando en la plaza, en la asamblea de política a largo plazo. Unos tíos cojonudos que han seguido trabajando y haciendo sus cosas como mucha gente que empezó ahí, que ha seguido luego haciendo sus cosas. Me enviaron un documental que rodaron en el año 2013. Lo vi y me pareció muy divertido, muy sugerente y quedaba para reflexionar y dije, jo, esto se lo tengo que poner a mi comunidad. Además, como lo han hecho gente de su casa, no hay ningún problema ni con derechos de autor, ni con nada. Les pregunté, me dijeron que todo estaba en orden. Así que después de mi calentada, haremos eso. Hoy en vez de película, como me he estirado un montón de rato, lo que vamos a ver va a ser un mediometraje de unos 20-25 minutos, que es un documental. Y después me gustaría ir viendo vuestros comentarios. A ver, ¿qué me ponéis por ahí? Dice Morena, acá en México es igual que los de Podemos. Pues os lo digo, desconfiad de cualquier partido político. Y más si vienen diciendo que ellos son la calle. Porque la calle no puede ser nadie. Porque los que estábamos en la calle teníamos bien claro que no nos podíamos apropiar de nada. Y os lo digo, salí, si sois un poco stalker, buscadlo, Radio Televisión Española, La Sexta, Antena 3, en mil sitios. Cada vez que salí, lo dije. Y al presentador se lo dejaba bien claro. Cuando me presentes, me presentas como participante. No me presentes ni como representante, ni como portavoz, ni como hostias. Porque si es un movimiento horizontal, estamos todos a la misma altura. Y en un partido se puede estar de muchas maneras, pero jamás a la misma altura. Y eso, ¿qué más os voy a contar? A ver, de toda esta historia. Yo creo que ya ha pegado un buen repaso, ¿no? ¿O creéis que aún os quedan dudas? De verdad, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que preguntarme, pues podéis preguntarme. O dadme vuestra opinión sobre lo que opináis de todo esto. Dice un resumen de todo ello, por favor. Pues mira, un resumen súper rápido. Hablé con mi padre. Me dijo que tenía que ir al hospital. No tenía ni mascarillas, ni guantes, ni nada. Me asustó que fuese al hospital y que se contagiase. Y me quedé pensando en eso. Tres días después vi un vídeo de Podemos. Un vídeo de pura demagogia. Que se inicia con una frase de a mis no sé cuántos años, solo creo en la gente. Y les mandé un Twitter. Nunca antes me había comunicado con ellos, nunca antes los había mencionado. Les mandé un Twitter y dije, joder, vaya cojones. Con otras palabras, pero se lo dije de esa manera. Joder, ya os vale. En plan, que ven que yo les puse yo a mis 30 años, lo que tengo claro es que mi padre no tiene ningún tipo de protección. Gracias por cuidar de tu gente, gobierno. La respuesta a eso fue que me bloquearon el canal. 24 horas después quiero emitir en directo y me encuentro que como mi directo se titula Hoy Podemos de encierro, me lo han cerrado dos veces. Y cuando le cambio el título, me lo han vuelto a cerrar. Ah, a todo esto. No hay mal que por bien no venga. Hoy, por primera vez en la vida, he podido hablar con Smore Wolf. Que no sé si lo conocéis, pero tiene un canal guapísimo de cine. Unos 200 y pico mil seguidores. Mil veces más tocho que yo. Un tío cojonudo. Me ha dado ese apoyo. Me ha dado consejos. Cuando estaba en un momento de crisis ahí a las 7 de la tarde que creí que me iban a cerrar el canal Porque me estaban, porque no sabía si esto se iba a transformar en strikes o no. Fue como, tío, por favor, si me pasa algo. Y me dijo, no hay ningún problema, yo te apoyo. Así que desde aquí, como comunidad, os pido que le deis hype. Que ese tío me ha cuidado. Así que gracias Smore Wolf por haberme aguantado en mis rayadas. Así que eso. Es lo único bueno de toda esta historia. Continuamos. He ido a emitir en directo, no he podido emitir en directo. Y al final de toda esta historia, pues, he conseguido emitir. Y ahora os estoy contando un poco un resumen de lo que ha pasado. Acompañado de una carta de presentación sobre mi militancia. Que quiere poner de manifiesto que todo esto que hemos vivido en los últimos 6 años con los partidos políticos nuevos es una creación artificial. Porque tanto Podemos como Ciudadanos como Vox, lo único que han puesto de manifiesto es que el negocio de los políticos o los puestos laborales en el Congreso estaban disponibles. Y que se ha abierto una nueva casta. Pero eso es lo único que ha pasado. Dice uno, Smore Wolf, un capo de la vida. Sí, la verdad es que sí. De nuevo, gracias Smore. Bueno, Panu, que lo sepas, para que vuelvas a votar a tus colegas. Y nada, Peña. Más o menos esa es un poco la historia resumida. He contado un poco qué me ha pasado. En mi Twitter, que os dejo aquí el link de mi Twitter, por si queréis. Un momentito, lo voy a copiar y os lo dejo en el chat. En mi Twitter. ¿Puedes hacer un resumen del resumen? Sí, que me he pegado con Podemos y que he sentido que me estaban censurando tanto en Twitter. Porque que Podemos no me deje mirar su feed es justamente para evitar que hagan cualquier tipo de crítica. Si yo no puedo ver su contenido, no puedo criticarlo. Y entonces se lo quitan del medio. Y que a raíz de eso, pues casi me ha entrado un, ¿sabes? Un telele al corazón porque creía que me iban a acabar chapando el canal. Porque no paran de enviarme mensajes de este vídeo está bloqueado. Muy salvajes. Que os he enseñado al principio. Y eso. Y a ver qué más. Dice, feo, ¿qué opinas de las próximas elecciones? Uy, que va a haber muchos repasos. Que estos no vuelven a gobernar en los próximos ocho años. Y que por desgracia lo que nos queda es la derecha. Y si es que al final estamos sometidos a un sistema político que nos hace presos. Que es de todo menos seguridad para el ciudadano. O alguien de los 40 millones de españoles se siente seguro con esta puta gestión. De verdad me lo decís. Y a ver qué me dice Boardfire Tales. Me dice otro, o por cierto, otro canal que me encanta. El de Bonfire. Le tenéis aquí. Os dejo su nombre. Que deje el link al canal que trabaje un poco en auto-spamearse. Hombre. Pues ese chico también me queda muy bien. Y ya está. Pues que me estáis comentando. ¿Qué piensas de la época a la que entraremos? ¿La censura por redes se hará viral? Pues no lo sé. La verdad es que yo hasta hace unos días me sentía bastante tranquilo aquí en YouTube. Creí que no iba a pasar nada. Que todo estaba como en orden. Pero eso no parece que sea así. Porque me han chapado tres veces un vídeo antes de hablar en él. Y eso no está bien. Me dice uno. Ya no existe ni derecha ni la izquierda. No. Existe que las personas tengamos juicio crítico. Y es lo único que nos puede salir adelante. Que seamos observantes. Que da igual que gobierne quien gobierne. No van a ir a hacernos ayudas. Y me dice. Vamos, lo que pienso. Lo malo es que arruinen lo que queda de candidatura. Mira, a mí ya me da igual la candidatura. De hecho, el resto de los próximos cuatro años probablemente sea levantar esta puta basura que se ha preparado. ¿Creéis que de aquí a seis meses, tanto en España como en América Latina, vamos a estar produciendo? Y todo el mundo va a estar trabajando en las fábricas ni de coña. Pero es que ni de coña. De aquí tenemos una como la del 2008. Otros ocho años para salir de ella. A ver, ¿qué más me contáis por ahí? Dice Peña, aquí pasó algo gracioso con un partido político llamado Colombia Humana. Sacó un millón de votos en la capital y en elecciones de alcandía solo 200.000. Y se creen dueños del pensamiento. Pues qué os voy a decir, Peña. Y a ver. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna historia? ¿Algo más que queráis saber sobre mis andaduras antisistema donde conocí las calles y donde no me encontré nunca con Pablito Iglesias? Ni con Íñigo de Rejón. Nunca jamás. Zero times. ¿Y por qué son ellos los que se han adueñado del movimiento? No lo sé. Pero desconfíad. Y cada vez que oigáis la palabra 15M y Podemos, poned una cruz porque esas cosas no van juntas. Y me ponen por ahí, vamos a estar jodidos. Dicen que la crisis va a ser peor que la del 2008. Pues es muy probable, Peña, porque en el 2008 no se paró durante dos meses la economía a cero. A cero. Que en España vamos a estar 15 días con las industrias chapadas. Que afortunadamente... Pues todo decir, esto está mal, ¿no? Pero afortunadamente el capitalismo ha fluido y eso ha hecho que hasta que entremos al desabastecimiento nos pasen un par de meses. Pero si seguimos con este ritmo llegaremos a una época de desabastecimiento. Y si pasa eso la gente se va a poner violenta. Si solamente un virus... Bueno, solamente no. Si un virus es capaz de desestructurar y generar crisis sociales... Porque no sé si sabéis la que está pasando en Ecuador, Peña. No sé si habéis visto los vídeos de Ecuador. De gente quemando cadáveres en las calles. Los servicios sanitarios saturados de bolsas de basura con Peña dentro. Y cosas así. Si hay alguien ecuatoriano, por favor que me escriba un parrafillo así largo. Y lo leemos para que toda la comunidad nos cuente un poco cómo están las cosas en Guayaquil y en el resto del país. Me dice Unofeo, una pregunta sobre Monedero en el 15M. Tengo entendido que él siempre estuvo en contra de los círculos ciudadanos, ¿verdad? Creo que sí. Y es por un poco por eso. Porque al fin y al cabo los círculos... Bueno, no me quiero meter mucho en eso. Pero sí que es cierto que Podemos estuvo en el 15M. Sí que es cierto que participó de la asamblea de política a corto plazo. Os cuento un poco más si queréis. En Madrid, en la Puerta del Sol, era tanta gente debatiendo sobre temas de política y con ideologías tan encontradas que decidieron dividirlo en dos grupos. Uno de política a corto plazo y otro de política a largo plazo. La política a corto plazo de temas institucionales. La política a largo plazo de temas relacionados con el modelo. El neoliberalismo, el capitalismo y las estructuras de poder. De vez en cuando se juntaban para llegar a puntos comunes. Pues Monedero era una de esas personas que participaban de la asamblea de política a corto plazo. A ver, ¿qué más me contáis por ahí? Me dice Barney, feo, es algo muy horrible lo que te ha pasado. Y luego dice, pero en mi país el hermano del presidente fue a un juicio por narcotráfico y perdió. Y había pruebas de que el presidente está en algo también. Aquí en España también al cuñado del rey o lo que sea. A Ordan Garín también le han metido en la cárcel y ¿sabéis qué? Le han metido en una cárcel que es solo para mujeres. El único hombre en una cárcel de mujeres. Qué cruz, ¿eh? Cómo se nota que todos los españoles estamos al mismo nivel. Seguro que a vosotros también os pondrían una cárcel de mujeres si entráis en la cárcel. Solo si decís que venís de parte de la firmoteca maldita. Dice, Podemos fue creado por los poderosos para controlar las masas disconformes con el sistema. Pues mira, nunca creí en eso. Pero lo que sí que es un hecho es que la creación de Podemos ayudó un montón a que se desinflase la lucha en las calles. Y que afortunadamente lo que ocurrió en mi barrio en Gamonal pasó antes de que existiese Podemos. Porque si no, les hubiésemos tenido con la boca detrás de nuestra oreja, haciéndonos mimimi, diciéndonos que la violencia no es el camino y criminalizándonos como hicieron el resto de partidos políticos. Pero como no existían, no pudieron influir sobre la gente que estaba a pie de calle. Me dice uno, yo soy de Ecuador. Venga, esta es importante, Peña. Dice, en Guayaquil hay más muertos que en algunos países latinoamericanos. La alcaldía no está manejando bien la situación y se están ocultando las cifras verdaderas. De eso es de lo que me he enterado y he visto vídeos en Twitter que son realmente horribles, atroces. Y ya está. Y bueno, como lo veis, yo ya he echado toda la peste que quería echar más o menos. Tengo más, ¿sabes? Tengo mucho más. Si queréis puedo meterme más en profundidad, pues eso, con la gestión y la absorción de las redes sociales, de los movimientos sociales, para que formasen parte del partido y durante tres o cuatro meses se dedicasen a relacionar una cosa con la otra para que el resto de la población española, que no estuvo formando parte activa de la lucha, pero que sentía ganas de participar de alguna manera de ella, pudiese hacerlo a través de Podemos. Y, clink, clink, chalet en gala a pagar. Y bueno, cosas por ahí. Me dicen por ahí, ¿qué vídeos de Ecuador? Mira, ¿tenéis Twitter? Pues es que dice en Twitter, muertos, Ecuador. Y tapaos la cara así y dejados solo medio ojo para poder cerrar del todo de vez en cuando, porque las imágenes que hay ahí, Peña, son bastante, bastante salvajes. Dice Pablo Iglesias, también tuvo un programa de televisión, ¿no? Sí, se llamaba La Tuerca y era paralelo a lo que estaba sucediendo en las calles. Él estaba en su programa de puta madre recibiendo subvención de gobierno iraní, mientras que el resto de la Peña estaba partiéndose el culo aguantando multas y haciendo quedadas en la puerta del Congreso para que te levantasen unos nacionales a hostia limpia. Él no. Y eso. Dice Putin ha cambiado la constitución para gobernar 30 años más. Desde que ha entrado en democracia a Rusia, desde que terminó la URSS, solo ha tenido dos presidentes, Boris Yeltsin y Putin. Agüita con el dictador. Pero, ¿queréis que os diga una cosa? A mí, por ejemplo, me daba miedo cuando Rajoy le tocaba juntarse con Putin. Putin, porque es un mafioso de la KGB contra un tonto del barrio. ¿Y sabéis qué va a pasar? Pues que todos los negocios que quiera hacer Putin con España los va a hacer gratis. Y eso yo creo que es lo que valoran los rusos. Tener un gángster de presidente. Como los italianos valoraban tener un mafioso como Berlusconi. Perdón. Dice uno. Bueno, en México la mitad de la población vive en pobreza. Es imposible bajo estas circunstancias mantener a esas personas en sus casas, es condenarlas a morir de hambre. Hombre, está claro que si no existe ningún paquete de medidas para ayudar a la población, eso va a acabar chungo. Dice, lleven su pase prisión en cárcel de mujeres. Lleven su pase prisión en cárcel de mujeres de Filmo Maldita. Y nos han dicho que nos hagas un hueco aquí. Y ya está. Y lo mismo, si eres mujer y delinques y te apetece una cárcel de hombres, también. Haces el mismo pedido y funciona. Me dice Bonfire. El presidente de mi país debería estar en la puta cárcel por todo el caso de la represa de Itaipú. El tipo casi regaló toda nuestra energía. Para el que no lo sepa, Bonfire es paraguayo. De los mejores canales paraguayos que me he encontrado nunca. Bueno, Peña. Me ponéis un poco al día de cómo está yendo la pandemia en vuestros sitios. Me vais pasando... Me dice, ¿cuándo hablarás de la prostitución en el cine? Me da miedo hablar de la prostitución en el cine. Podría hablar de la prostitución del cine. Y hablar un poco de Hollywood, que sería un tema muy interesante. Pero bueno, lo que os decía. Estamos de pandemia. Es un momento histórico. Están pasando un montón de cosas. En mi país, por ejemplo, censuran a la gente que está en contra del gobierno. El gobierno da 15 millones a las televisiones privadas para que se dediquen a dar su discurso. Y los turcos nos roban los aviones. Porque no sé si os habéis enterado de esa. Pero Turquía nos ha secuestrado un avión con respiradores y con mascarillas y con todo el chiringuito. Esa es la gestión de nuestro gobierno en España. ¿Cómo van los vuestros? Por favor, decidme que en América Latina, al menos, no tenéis unos políticos que se las están liando todo el rato en Aliexpress. A ver, ¿qué me comentáis? Me dice, ¿qué te parecen los vídeos de las haces de luz que han aparecido últimamente en toda España? Yo las he visto. Esas luces yo creo que son aviones militares moviéndose de aquí para allá. Hace un par de semanas, la noche antes de que empezase la pandemia, estaba con... O de que decretasen el encierro, estaba con unos amigos en un pueblo y vi como un convoy de 20 o 30 aviones de esos. Un colega mío sostiene que no son aviones, que son satélites. Sea como fuere, eso es el ejército moviendo ficha. Podemos acaba convirtiendo en lo que más odiaban. Es que nunca lo odiaron. O sea, Podemos fue Pablo Iglesias poniéndose una cara, una máscara y poco a poco esa máscara se ha ido cayendo. Ese tipo nunca fue del pueblo, porque si no hubiese hecho como hizo Monedero. Se hubiese bajado a la calle. Pero no se bajó. Dice, Aiker Jiménez y a Carlos Herrera el gobierno les ha dicho que dejen de hablar mal del gobierno o les censuran sus programas. A Aiker Jiménez ya le han censurado el programa porque ya no emiten la sexta. Y yo os pido que si este canal tiene cualquier tipo de problema, si lo cierran, si hay cualquier historia, por favor, os pido, por favor, que lo difundáis y que hagáis ruido. Porque es injusto. Porque este es un canal sano. Si lo habéis visto, yo me dedico a hablar de cine, a no meterme en fregaos. Y por este malentendido, que no me voy a quedar callado, os lo digo. Si alguien me calla la boca y tengo la posibilidad de quejarme, lo voy a hacer. Y es lo que he hecho en este vídeo. Y si me censuran y si cierran este canal, por favor, haced ruido, que somos 65.000. He trabajado dos años como una rata para que esto funcione. Me he dejado los lomos. Son dos vídeos semanales durante dos años. Y me daría mucha rabia, Peña. Mucha rabia que la censura nos rompiese. Me dice, pero no solo podemos. ¿Han leído Rebelión en la Granja? La historia se repite. Rebelión en la Granja, para quien no lo conozca, es un libro de Orson Welles, muy cortito, que no tendrá ni 120 páginas, que hace una metáfora de la situación de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque ya por como empieza el libro, es la historia de la URSS. Desde 1920 hasta 1950, que es más o menos, o 1960, que es más o menos cuando se escribe el libro. Y eso, y es una fábula que utiliza animales para hablarnos sobre la historia de un país. De un país que tuvo además muchos problemas con la censura y con la libertad de sus ciudadanos. Y que eso es una de las causas principales de que la URSS no siga viva a día de hoy. ¿Qué he dicho yo? He dicho de Orwell, ¿no? He dicho Orson Welles, porque he sido, puedo ser tan gilipollas desde haber dicho Orson Welles. No, quería decir Orwell, el de 1984. Me pone por ahí. El problema de México es sus contrastes. Por ejemplo, Ciudad de México es la capital más grande latinoamericana. Y a solo 40 minutos está Ecatepec, uno de los municipios más peligrosos del continente. México es un sitio bonito que me encantaría conocer alguna vez. Y que reconozco que tenéis problemas, Peña. Y la gestión de vuestros gobiernos no es buena. Y da igual que gobierne AMLO, que gobierne el Peña Nieto, que gobierne quien salga. Si no sois dueños de vuestras propias vidas y de vuestros destinos, lo va a ser un empresario, un especulador, un ladrón, un político. Me dicen por ahí, México es surrealista. Me lo creo. Me dice, la primera vez que vi a Pablo Iglesias fue en HispanTV, un canal de propaganda pro-iraní en el que era analista político. Un mes después de me sorprendió a verlo en el debate presidencial de España. Yo no me voy a meter, al fin y al cabo, cada uno utiliza los medios de comunicación que quiera. Si lo utiliza un medio iraní, pues utilizado medio iraní, al final Irán, lo que le interesa es desestabilizar el modelo político. Y si un partido, y si considera que un partido de extrema izquierda puede ayudar a generar esa desestabilización, va a invertir en ellos. Aunque Irán sea un sitio con una monarquía autoritaria, que obliga a las mujeres a ir prácticamente con Burka, y los otros sean unos paladines de la libertad, pues no hay ningún problema en algunas ocasiones. No es necesaria la ideología, si hay mimitos de dinero. Me ponen por ahí en Aguascalientes, México. El gobernador se quiere saltar la emergencia nacional para reactivar la economía. Ponernos túneles sanitizadores para lavarnos a los pobres que tenemos que ir a trabajar. Joder, peña. Vamos a ver muchas locuras estos meses. Me dice, en plena cuarentena abrieron los bancos para que los jubilados puedan retirar un bono. Se desbordó todo en un solo banco, una fila de 15 cuadras, con toda la gente amontonada. Saludos desde Argentina. ¡Ole! Pues sabéis qué es eso dentro de 15 días. 200 abuelos muertos. Dice, el problema para Latinoamérica es el lastre llamado Estados Unidos, que gobierna, no gobierna, no gobierna que se ponga las patadas con... Bueno, me imagino que quiere decir que ahí en los estates, pues al fin y al cabo ellos han entendido que América Latina entera, todos los países hispanohablantes sois, yo que sé, su puerta trasera, su jardín trasero y ahí pues de ahí van a coger los recursos, el cobre, la madera, las frutas y lo que necesiten. Dice, existe una grabación de Pablo Iglesias hablando del Islam y diciendo que las mujeres hay que zurrarles. Pues, no, la verdad, me da igual, si es que mi problema no es personalmente con ese tipo, mi problema es con ese tipo de personas, con los parásitos que se aprovechan de los movimientos sociales y por favor, desde aquí os lo digo, los que forméis parte de mi audiencia, os pido que os informéis, si no queréis hacerme caso no lo hagáis, meteros en internet, informaros y la próxima vez que vayáis a votar usad un espíritu crítico y que no os vendan la propaganda de un tío que es muy buen tertuliano y un trepa. A ver qué más me ponéis por ahí. Me dice, habla de Mercadona. No sé qué decirte de eso. Dice, bueno, ¿y qué más? Estamos como unos 250, somos un montón de peña. ¿Os apetece que vayamos cerrando este tema de la política? Bueno, si queréis, contadme un poco más, cómo siguen las cosas ahí en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en la República y en México o donde sea, o en el sitio de América Latina que me haya dejado y después de eso nos tomamos un relax, nos descansamos de toda esta mierda y de toda esta presión social y política que tenemos encima y nos vemos en el corto, lo comentamos 20 minutos y nos vemos ya también el próximo sábado, que con tanta pandemia vamos a celebrar el día del aniversario, por cierto, el día del aniversario lo vamos a celebrar dentro de este ciclo de sábados donde nos cruzamos. Ah, bueno, y no he dicho Venezuela. Bueno, pues, y también contadme qué tal en Venezuela. Me dice, sí, sí, Pablo, no te preocupes, ya vamos cerrando con este tema. Dice, Feo, gracias por darnos a conocer a Jorge San Ginés y se transformó en uno de mis directores favoritos, un tipo muy interesante. Me alegra mucho que el cine que os estoy trayendo, que no es un cine mainstream y muy comercial, pero que en el fondo, yo que sé, yo me he visto esas pelis y sé que son buenas pelis, que no tiene nada que envidiar a lo de Hollywood. Me hace un montón de ilusión que las echéis un ojo, que las disfrutéis y que os enamoréis del cine con mayúsculas, que os sostiene con mayúsculas, Peña. Dice, feliz cumpleaños número 88 Tarkovsky, felicidades Tarkovsky, eres una inspiración para muchos de nosotros que aprendimos a amar el cine contigo. Y bueno, Peña, voy a ir cerrando el temita este, voy a dejar de cagarme en, ya sabéis que partido político, porque luego ya sabéis, y luego ya veréis como el algoritmo repasa todo lo que hemos dicho, porque ya sabéis que el algoritmo repasa el texto. Repasar al texto, irá a la palabra PODE, o irá a la palabra cualquier crítica que tenga que ver con eso que he dicho, y este vídeo pues probablemente acabe desmonetizado, o como mínimo, bueno, como mínimo desmonetizado, y con mala suerte como le ha pasado a los otros tres, que acabe bloqueado. A ver, Honduras, que me había dejado Honduras, venga, a ver, ¿cómo van en Honduras las cosas? Dicen, en Honduras las cosas están tranquilas, el presidente puso a todos en cuarentena, a los 10 casos del COVID-19, ole vuestro presidente, y sabéis que sería la hostia, que esos 10 casos fuesen investigados por las autoridades pertinentes, vean con qué personas han estado en los últimos 15 días, y si intenta aislar a esa parte de la población, y si hacéis eso, le dais una lección al resto de América Latina. Dice, aquí, desde el sur de Chile, ojalá pronto mejoren la situación. Dice, ojalá vuelvas a hablar de más películas mexicanas, lo haré peña, pero como somos muchos hispanohablantes, hay que dar un poco de cobertura también al resto de América Latina, y se lo merecen también, joder, que hay un montón de cine de países por ahí que moran un montón. De hecho, hace poco me vi un falso documental de Luis Espina, os recomiendo mucho ese autor, colombiano, que se llama Agarrando Pueblo. Fantástico. Habla sobre, es un poco una especie de crítica al tercer cine, que también le dedicaremos un rato. El tercer cine es un género cinematográfico que surgió en América Latina y que plantea, creo que esto ya os lo he comentado alguna vez, que el primer cine es Hollywood, el segundo cine es el cine independiente, y el tercer cine es lo que hacen en América Latina, que es cine crítico, que intenta recuperar el valor de las culturas indígenas. A ver qué me ha expuesto, que llevo un rato sin mirar. Me dicen, en Perú han aumentado mucho durante estas semanas, eso que la gente no acata la norma del presidente por consecuencias. Agüita Peña, es importante, mirad que, yo lo digo siempre, una de las cosas más valiosas es la libertad de las personas, pero por encima de la libertad tuya, y mientras esté en tu propia mano, quédate en tu casa. De verdad, aprovecha tu libertad de que no estamos encerrados aún a cal y canto para ser solidario, ser buen ciudadano, buen compañero, quedarte en casa, porque aunque igual a ti no te maree ni te azuce el virus, es probable que lo infectes y que, yo que sé, que hagas más daño del bien que haces por darte un paseo. Dice uno, yo pienso sinceramente que el suicidio va a aumentar mucho para casi todos los sectores. Mira, os voy a decir una cosa, probablemente ya empiece, ya estén empezando a haber suicidios. Y os voy a decir otra, los medios de comunicación se van a encargar de que no se mencione ni una sola vez que está habiendo suicidios, ni de que está habiendo ningún tipo de problema. Porque para empezar, ese es un tema medio tabú, que de siempre han decidido taparlo para evitar que haya brotes de suicidios y que la gente se empiece a suicidar en bloque, que es algo que a lo largo de la historia ha pasado unas cuantas ocasiones, en España incluso llegó a pasar en el siglo XIV por una revuelta judía, no me voy a meter en ese tema, tranquilos. Y van a silenciarlo, por eso, intentad estar tranquilos, buscaros válvulas de escape, relajaros, y si estáis hasta las narices de algo, buscaros algo para darle puñetazos o para desahogaros con lo que sea. Y a ver, dice, en Italia ya se están suicidando las enfermeras. En Italia se van a empezar a recuperar antes de lo que se están recuperando en España, ya veréis. Me dice por ahí alguien, ¿has visto la era del Ñandú? Es un falso documental argentino. Bueno, pues no, pero me lo voy a echar un ojo porque, de hecho, próximamente, y no tardando, y no tardando, vamos, dentro de poco os voy a preparar un vídeo sobre falsos documentales. Ya veréis que va a estar divertido. Os hablaré desde el primer falso documental de la historia, que se hizo en 1928, a repasar algunos de los grandes falsos documentales que han generado, atentos, que la peña se suicide, se vuelve a loca, seguro que, por ejemplo, o se os viene a la cabeza lo de Orson Welles. Pues como esa historia tengo unas cuantas más. A ver, ¿qué más me decís por ahí? Dice, en Chile, solo seis municipios están en cuarentena total, mientras que el resto sigue trabajando. Lo que pasa es que en esos seis municipios están los más ricos, mientras que los pobres mueren. Esto es Chile. Dios, peña, como me gusta que este vídeo vaya a quedar en la posteridad para el futuro, forever and ever, donde se va a ver a la gente normal, como tú, como yo, como nosotros, contando desde su vivencia personal cómo están viviendo esta pandemia. Esto, peña, tiene un montón de valor antropológico, os lo digo de corazón. A ver. Me dicen por ahí, el lado oculto de la luna. Ese es otro muy buen documental, muy buen falso documental, que trata el tema de la llegada del hombre a la luna. Dice, en tu línea de proyectos tendrás en cuenta cine de Paraguay y otros de Sudamérica. Por supuesto, lo tengo clarísimo. De hecho, por eso ya estoy repasando a Luis Ospina y la película esa que os comentaba de Arrastrando Pueblo o de Atrapando Pueblo. Me parece que es Atrapando Pueblo. Porque tengo dentro de poco va a caer un vídeo de tercer cine latinoamericano y ahí hay unos cuantos países, rollo Ecuador, Perú, Bolivia, que dieron duro con eso. Ve, mira, que esto no pasa nunca, Peña. Esto no pasa. Ojo, Elías Mateos me acaba de hacer una... Me ha metido dinero, coño. Muchísimas gracias. De verdad, te lo doy de corazón. Muchas gracias. Y me ha puesto en México, Peña es referirse a Peña Nieto y como has hablado de muchas películas de México, es algo irónico. Ya lo comenté en el anterior directo, que yo creí que Peña era algo ahí como internacional, que toda América Latina iba a saber bien de qué estábamos hablando y luego me he dado cuenta de que más de uno me ha dicho pero eso de Peña, ¿de qué? ¿De Peña Nieto? Y es como, no. Oh, fuck. Dice, en México estarán tratando de poner cuarentena, pero hay muchos que tenemos que salir a trabajar o buscar trabajo. Duro. Y ese es el problema de muchas regiones de América Latina que son trabajos de calle y que no forman parte de una empresa, que tú eres tu dueño, o sea, tu jefe. Y esa gente no puede... Vive al día. Y eso... O el Estado protege, o el Estado cuida, o el Estado asesina. Peña significa gente, ¿no? Sí, Peña significa como mis carnales, mis parceros, mis... Como me dijeron el otro día, unos... Mis causas. Así. Bueno, causas me dijeron que igual es un poco más fuertecito, pero... Mi peña. Dicen, Colombia se rescataron los bancos con dinero público. Pero... Parce, eso nos lo han hecho a todos. En todos los lados. Desde Argentina a España. Pasando por México, Colombia, y bueno, igual en Venezuela no. Pero... Pero porque no tienen de que sacar a la gente. Me preguntan si he leído cómics. Sí. Más que los cómics, me gustan las novelas gráficas. Hay algunos autores que me gustan mucho. Me vi uno... Me leí uno hace poco que se llama Sicario, que es de origen francés. Una novela gráfica me encantó. Y además son 7, 8, 7, 8 libretos solo. Fantástico. Me dicen, el cine chileno es nuevo, es muy conocido porque la mejor generación de directores fue exiliado por la dictadura, pero te recomiendo al gran Miguel Littin con el chacal de Nauer Toro. Muy buena película, creo. Tengo un vídeo doble sobre lo mejor del cine chileno, porque es cierto que el cine chileno da para mucho para hablar. Es casi... No es tan grande como el cine mexicano o el cine argentino, que es muy potente, pero dentro del cine chileno ya tiene una historia larga y consolidada. Y hice un vídeo doble. Si os interesa, podéis ir por ahí y echarle un ojo. Dice otro, ¿se hará una segunda edición del festival de cortometrajes? Sí, en la próxima semana o en las próximas dos semanas. Espero sacaros el vídeo este con los requisitos y un poco con todas las condiciones y cómo se hace para participar y ya está. ¿Cuál opinas que es el papel de los artistas hoy en día? No sé, creo que el concepto de artista en los últimos 20 o 30 años está muy diluido. Si miramos, por ejemplo, los artistas que había en América Latina en los años 70, 60 e incluso 80, desde Víctor Jara a... yo que sé, a los grandes literatos, eso sí que me parecían artistas. Es gente politizada, es gente comprometida, es gente que habla de la sociedad para la sociedad y para el pueblo. Los artistas de... Esa gente se la puede considerar artistas o oportunistas del arte. No lo sé. Dice, feo haz un viajando por el cine de Ecuador. Creo que ese aún no lo he hecho, pero caerá, peña. Os prometo que habrá un viajando por el cine de toda América Latina. ¡Ey! Y muchísimas gracias, José Manuel Rodríguez, que me acaba de hacer un ingreso de 10 dólares mexicanos. Me imagino que se llamará así, o serán pesos. ¿Cómo se dice, peña? MXN. ¿Eso que son dólares, pesos? Fijaos si soy pobre como las ratas que no tengo ni idea de divisas. Dice, deberías aplazar el festival de cortos para que la peña pueda rodar en exterior. Sí, voy a, creo que lo he estado pensando. Creo que lo vamos a hacer. Teníamos pensado hacerlos a finales del mes de junio. Creo que vamos a estirarlo un mesecillo más para que podáis salir fuera. O si no, otra cosa es, cuando allís a comprar el pan, aprovechad. Y este año podemos petarlo a cortos distópicos, de calles vacías, sociedades futuras, mundos posapocalípticos y cosas así. O sea, no vais a tener otro año con unos exteriores como este. Os lo digo de corazón, aprovechad. Este año el festival de cortos enfocadlo por ahí, que va a estar guapo. Y somos muchos muy frikis de ese tema, así que, pa'lante. Dice, en Colombia se realizó una gran película llamada PVC1. también la dediqué a un vídeo cuando hablé sobre películas rodadas en un plano secuencia. Es la segunda o la tercera película de la historia que se rodó en un plano secuencia. Está dirigida por un director griego y esta me parece que fue su ópera prima, PVC1. Y a ver qué más me contáis por ahí. Eh, mira, otro, Janus Sisp, 10 eurazos. Hostia, tío, muchísimas gracias, joder. Mándame al correo electrónico tu dirección y cuando pase la pandemia te envío un llaverito de esperanza. Os voy a enseñar una cosa. Dos cosas, os voy a enseñar. Uno es esto. Todos los que me habéis mandado dinero, lo que sea, joder, por cuidarme así, por quererme de esta manera, os voy a enviar uno de estos. A ver qué os parece. ¿Se ve por ahí? ¿Se ve bien? Y luego al resto pues les haré también un sorteo, coño, para que no digan que soy un pesetas. Pero, a ver, ¿se ve? Sí, se ve, ¿no? A ver. Venga, peña. Pues eso es un llaverito que he hecho con una impresora 3D en casa de un colega y luego esta es la otra. Este otro ya os lo enseñé, me parece, que es como una especie de puzzle que se desmonta con imanes de neodimio ahí de puta madre. Son cuatro partes, ya os voy adelantando. Cada parte irá a un lugar del mundo y esos serán los guardianes de esta historia. Y a raíz de eso pues creo que voy a intentar hacer algo guapo, ¿no? En plan de lo repartiré por el mundo y el que sea capaz de juntarlo se llevará otro premio o alguna cosa así. En plan de algo que sea rollo como en Indiana Jones y yo que sé en busca del templo perdido en alguna de estas que van por el mundo buscando dos reliquias. Pues eso, esto se dividirá en cuatro, habrá cuatro guardianes, de hecho ya hay uno que acertó una pregunta y el resto pues se lo tendréis que quitar a puñaladas o yo que sé. Y ya está, peña. A ver, Alex sabe el daño que no he estado mirando y me habéis estado diciendo Argil, bueno, me dice, lee sobre Ibrie, se lee la Ibrie, es un servicio de stream de videos distribuido y resistente a la censura. Lo leeré y de hecho mucha gente me ha estado sugiriendo lo de Twitch, lo malo es que me he llevado dos años hacer una pequeña audiencia que somos una comunidad pequeñísima, sabes que el rubio se me haría en nuestra boca y ahora vuelvo a empezar de cero, me da todo el pavor, peña, todo el pavor, además en una cuenta, o sea en unas redes que son menos mainstream y que tienen menos tráfico de lo que tiene YouTube. Y a ver qué más, Alex sabe el daño, muchísimas gracias Alex por el apoyo y por todo esto. Y me dice por ahí uno, el cine venezolano ha sido dirigido para resaltar figuras patrióticas, por ende dogmáticas o para resaltar la criminalidad, por ende alimentando la miseria. Puede ser ver los resultados. Al cine venezolano le dediqué también un vídeo doble, hablando sobre el cine que ha sido, desde un punto de vista que ha tenido un contenido social político y que ha estado en contra del chavismo. y el otro en líneas generales cine que se realizó desde dentro de... pues con una filosofía más izquierdista. ¿Veis? Para que veáis que no estoy tan... que no soy un... roñas de estos que se dedica a generar opinión y a politizar a la peña. De hecho, cuando intento hacer un vídeo intento mostrar las dos caras, que cada uno saque sus conclusiones y que tire millas. Dice, ¿alguna película o serie que recomiendes para pasar la cuarentena? Oz. Seis temporadas. Ocho capítulos por temporada. Una hora por capítulo. Perfecto. ¿Y qué más? A ver. Vamos. Que yo aquí hablando una puta hora. Una hora y siete minutos. Pero peña, estamos locos. Me estiro de la hostia. ¿Os apetece que os ponga ya el corto de los colegas? El documental de los colegas. A ver qué os parece. Muy interesante. Dice, ¿puedes explicar nuevamente cuál fue el problema? Llegué tarde. Va, échale un ojo porque lo he contado. Luego alguien me ha pedido que lo resumiese. Lo he vuelto a resumir. Líneas generales es que un partido político se han zarzado conmigo y que he sentido las mandíbulas de la censura en mi nuca. Y por eso he venido aquí a echar unas pestes. Dice, veamos el corto. Sí, ponlo donde venga. Vamos para allá, peña. Vamos para el corto. Cosas que tenéis que saber de antemano antes del corto. Creo que os tengo que leer la sinopsis de esta historia para que tenga más sentido. O al principio venía un convenio en comentario. Bueno, os leo. Voy preparando aquí. Os leo y os pongo y voy desapareciendo mi cara de gilipollas. ¿Habéis visto, peña? Qué poco pelo. Esto tiene que crecer. Me he cortado yo el pelo. Eso ha sido... Eso ha sido una mala idea. Peor idea incluso que comentar un puto vídeo de Podemos. Muchísimo peor idea. Y bueno, vamos a allá. Me voy quitando del medio y aquí estamos. Paz. Se titula Ben White. El hombre y su obra. Producción Zumbido Films. Locución Georgie Batrieff. Bratieff. Bueno, todos estos son nombres de cachandeo. Os cuento de qué va. El documental muestra el itinerario vital y profesional del doctor Bernay, un científico apenas conocido pero esencial en la historia del siglo XX. Sus experimentos en el campo como las epidemias inducidas, la alimentación global, el control mental o la resurrección de cadáveres es determinante para entender el mundo y las sociedades actuales. Que peña me vais a decir que esto no es apetecible. A ver que me dejáis en la caja de comentarios. Hey, muchas gracias Gustur Fe que no estaba mirando el chat estaba leyendo ahí lo de Ben White. Muchísimas gracias por colaborar conmigo. De verdad te lo digo. Vale. Me dice y me preguntan si he visto la joya de Guadalupe me apuntaré la peli para vermela. Y peña creo creo que va siendo hora de que os ponga el vídeo. ¿Os parece buena idea? Voy poniendo esto en grande voy a ir silenciándome a ver esto ya está aquí yo voy a ir desapareciendo y os dejo con el documental este sobre un científico que ha hecho un montón de cosas que han influido en la historia del siglo XX. que pasa peña que os ha parecido he estado leyendo vuestros comentarios y la verdad es que me lo he pasado súper bien pues escuchando y viendo lo que decíais que nos parece un ejercicio espectacular lo que han hecho estos chicos es acojonante de hecho ahora no tengo el móvil a mano por aquí en el bolsillo esperad ya se os puede decir quién es uno se llama Jorge y a él le conozco es un tío de puta madre y me comentó que este vídeo lo hicieron en el año 2013 y que y que yo que sé que lo tenían ahí escondido muerto del asco y que me lo pasaban para compartirlo en un sitio y me pareció yo que sé lo vi y me pareció un bombazo y nadie les escribí pidiéndoles que me lo dejasen uno se llama Jorge otro se llama Pablo y por ahí tengo hay un tercero pero no recuerdo el nombre me vas a pedir disculpas tío o sea me vas a te voy a pedir disculpas porque no recuerdo tu nombre y ya está no sé a ver que me vais comentando a ver pone por ahí por aquí hay un sobrete que creen los falsos documentales que se hacen pasar por reales me dudo que también se haya comido este joder esto ha sido súper divertido la verdad no sé qué opináis de todo ello yo me lo he pasado muy bien me apetecía además compartiroslo porque me pareció pues eso lo que os decía antes un ejercicio pues muy creativo muy inteligente y que y que es afilado que yo que sé que entre líneas en el fondo te está haciendo un poco de verdad una historia del siglo XX pero de sobre la broma pero de trasfondo hay muchas cosas por ahí reales me dice deja link por ahí para compartirlo pues venga los chicos que me lo han pasado lo han subido a una plataforma que se llama ok.ru que es lo que os decía antes de estar aquí en ok.ru no estaba en ningún sitio y os comparto aquí el link ahí os lo dejo para que para que cuando cuando os apetezca pues podáis ir a verlo y yo que sé y animadles seguro que alguno de ellos está viendo esto animadles a que sigan produciendo más cosas que merecen que merece que nos lo merecemos como audiencia poder seguir disfrutando de estas cosas que ha sido la hostia divertido dice por ahí que bien hecho que bien hecho está tal dice Benway y migró a Argentina con Hitler o si no a Chile seguro que uno de esos dos sitios se tuvo que pasar me dice por ahí Adriano llegas tarde sí que llegas tarde sí porque llevamos hora y media y a esto ya le queda un telediario peña un telediario me dicen por ahí para mí que se fue a la Patagonia a la Patagonia a tomar café con Hitler y Perón dice me recordó a Zélic de Woody Allen sí la verdad es que sí que tiene sus parecidos es lo que os decía estaba además este vídeo me recordó lo divertido es que son los falsos documentales y que estaría bien que hiciésemos un repaso a este tema dentro del pues dentro del canal y dentro de poco pues lo veremos me dice por ahí uno feo el verdadero cinéfilo ah y otra cosa antes de que termine otra vez quiero volver y reiterar mis agradecimientos a Smoker Wolf de veras tío muchas gracias por estar ahí al pie del cañón cuando estaba más histérico apoyándome te debo una y si te apetece lo dejo aquí caer en público si te apetece hacerte una colabo conmigo por mi encantado tío te lo digo de corazón ha sido la hostia y me dijo me dicen por ahí me gustó el tipo que hablaba al revés ahí ya el documental en ese momento yo cuando lo estaba viendo en ese momento fue ya como el culmen fue cuando dije que cabrones estos han rizado el rizo o sea lo han hecho todo han utilizado la voz para haber utilizado los textos para manipular y ya al final se han reído de eso tanto que son capaces de ponerlo invertido y darle ya sabes fuegos artificiales al asunto me dice por ahí como andas feo te veo distinto sí que me corto pero me lo corto yo solo entonces eso ha sido una chapuza acojonante peña y aparte me he quitado la barba y toda la historia y estoy feo pues estoy más feo que nunca dice uno por ahí en ese momento y dice dije hey supongo que te estás refiriendo a cuando es la voz invertida ya en ese momento escondía el documental ya para mí ya es una vuelta de tuerca total y yo que sé y está divertido también que a mitad de la mitad del ejercicio ya te estén dando ese tipo de pistas de que todo esto es un cachondeo sabes y a ver qué más me decís por ahí feo guarda el en vivo que quiero ver el documental de nuevo os he dejado el link por ahí lo dejaré en la descripción o si no en los mensajes sino que alguien dejó un mensaje por ahí se lo anclo el primero que dejé un mensaje con el link que he dejado de los chicos estos lo dejo por ahí anclado para que directamente podáis ir y pum verlo me dice uno por ahí viste el falso documental de Jaime Altozano sí sí que lo vi y me dio mucha rabia porque yo tenía una cosa en la cabeza y siento como que se me ha adelantado y si lo hago ahora va a parecer que lo copio pero lleva tres años con una idea en la cabeza que no os voy a contar porque la voy a hacer tarde o temprano y ahora con todo esto del Jaime Altozano se me han quitado las ganas pero muy bueno otro tipo que ha hecho un muy buen ejercicio un gran creador de contenido hay que reconocérselo y a ver que me dices por ahí gracias feo por existir gracias a vosotros por existir que si yo no estuviese si no estuviésemos aquí ahora los 200 somos 200 en el primer directo no estábamos ni 50 pues si no fuese por vosotros que me animáis y que me empujáis de veras yo igual ni hubiese seguido con esto a ver que pone por ahí ustedes se los toman en juego pero este cabrón está con Chavez encima seguramente se está refiriendo a Ben Weiss sabes al del que acabamos de ver el documental me dice uno delirio intersexualidad y realidad es que el documental y citas de Barrows sí señor ha habido alguien por ahí que nada en el primer minuto ya lo ha visto y he puesto estaba viéndolo he leído el comentario he puesto una sonrisilla y he dicho como se nota que mi audiencia es peña que sabe a la primera de cambio ya pillan las referencias me dice feo somos unas 65.800 personas somos más que algún país pequeño y si tomamos el poder por la fuerza hay que organizarse peña sigamos presionando a ver si llegamos a los 100.000 y ya con la con la plaquita de esa a ver si ya somos capaces de montar una pequeña revolu sabes me dice es el primer el primer creador de contenido que realmente sigo y tu modo de ser alegre esta realidad joder Adriano muchísimas gracias de verdad te lo digo de vez en cuando me llegan comentarios de eso y yo que sé me llegan a la patata os lo digo de corazón me dice uno recién llego que me perdí que alguien le haga un resumen que alguien le haga un resumen que se ha perdido todo se ha perdido como estaba enfadado como os he enseñado vídeos de John Feo cuando era pequeño y estaba todo politizado y luego nos hemos visto un falso documental super divertido de un colectivo que lo hizo en el año 2013 y ahora estamos comentando un poco eso y en 5 o 10 minutos me voy a ir despidiendo y nos vemos el próximo sábado no lo recordéis que mientras duren las pandemias mientras estemos aquí encerrados pues todos los sábados nos vemos un rato y socializamos así recortamos un poco la distancia social esta que nos ha puesto el gobierno y estamos más cerca porque es bueno y es importante quedarse en casa peña quedarse en casa en serio la verdad es que no me gusta repetir los eslóganes del gobierno ni estas historias pero esta vez sí en eso estoy de acuerdo con ellos hay que cuidarse hay que cuidar de los nuestros hay que salir poco la carga viral es importante cuando menos carga viral tengamos muchísimo mejor guantes mascarilla no hacer caso a los psicópatas de los políticos españoles que aconsejan que no lleves esas cosas y ya está peña me dice uno te perdiste de burro si es que el documental tiene unos puntazos muy serios y a ver que más me dice uno podrías decir Uriel cara de ratón venga ahí lo tienes ahora lo coges y ya se lo puedes lo puedes utilizar de musiquilla para cuando te llame y molestarlo me dice uno feo ¿usas discord? no, no uso discord pero el otro día intenté hacer con vosotros una especie de live ahí directo en el que vosotros me ponéis al día de cómo van las cosas y yo os voy contando igual por discord podríamos conseguir un poco mejor que tengamos un poco más de feedback que la conversación vaya más fluida no sé si podré ir dando yo paso a las entradas y no sé si un discord va a ser una locura donde vamos a acabar todos ahí locos de la cabeza pero bueno es una posibilidad se puede plantear para el futuro dicen por ahí saludos desde Chile saludos a todos los chilenos tengo para Chile un vídeo preparado peña que ya os voy adelantando os voy a adelantar una cosita para que cuando salga el vídeo de Chile estéis bien pendientes pero cuando yo estudié la carrera tuve un profesor que estaba con el informe Rettig que no sé si sabéis qué es eso es un informe sobre desaparecidos chilenos durante la dictadura de Pinochet supongo que los chilenos saben de qué les hablo pues mi profesor fue una de esas figuras internacionales que se encargaron de repasar el informe Rettig y de realizar los estudios y los resúmenes para la publicación final pues que sepáis que yo tuve acceso a tres informes bueno a tres casos del informe Rettig donde se habla sobre toda la represión que sufrieron los chilenos en su momento eso era información clasificada imagino que han pasado ya más de 25 años del informe Rettig porque es del 91 creo y podría mostraros un poco hablaros sobre eso y utilizar ese ese vídeo o ese documento como excusa para contaros un poquillo sobre cine y dictaduras durante la segunda mitad del siglo XX por ejemplo Costa Gabras tiene varias películas una que se llama Missing sobre la desaparición de chilenos que encajaría mucho en esto que os estoy comentando y tiene otra que se llama Estado de sitio que habla sobre la importancia y la influencia que tuvieron los Estados Unidos en Uruguay en los años 70 con el movimiento de los tupamaros y todo esto pero peña no voy a haceros el vídeo ahora sobre la marcha que sepáis que esto es ahí el previo esto es el previo pero habrá un vídeo sobre Chile con documentación clasificada del gobierno chileno con películas muy interesantes de directores reconocidos y muchas historias más así que estaros al loro así yo que sé México vamos a dar una salida al resto de países latinoamericanos que tienen una historia bien guapa y así yo que sé nos hermanamos un poco más me dice Feo el muñeco en tu estante es de Crash Bandicoot no, no lo sé en verdad ese muñeco me lo encontré tirado en la calle cuando vivía en Madrid y yo que tengo un poco de diógenes me pareció simpático y me lo llevé para casa y desde entonces me acompaña muchísimas gracias Cristian Ramos por el aporte te lo digo de corazón me ha dado 5 pen no sé qué serán pens no sé qué divisa es esa si alguien lo sabe que me lo confirme ahí me diga de que va me dice uno el retic el retic y el valet eso es pues de esos de ese informe que es yo que sé pues que es algo muy importante y que dentro de la historia chilena es un ejemplo que tal vez hubiésemos debido de copiar en España porque eso no voy a decir nada a favor de la democracia chilena pero eso fue un ejercicio de saneamiento democrático muchísimas gracias ceci ceci o sea ceci ceci me dice un abrazo desde México abrazo abrazo en medio de la pandemia si bueno hacemos como hacen ahora los políticos que hacen así chocan un abrazo para ti para toda la comunidad latinoamericana y para todo México que por cierto sois mi primera audiencia casi el 40% de la peña que entra a mis vídeos sois mexicanos muchísimas gracias carnales sois mis vatos locos y me dice un narco abrazo desde México hombre sin narco abrazo solo joder desde México y para los mexicanos dice quizá pueda proponerle a alguno de mis compas de enviarte alguno de nuestros trabajos tened en cuenta dentro de poco se abrirá lo del festival de cortos de la filmoteca maldita ahí yo que sé menos de 7 minutos cualquier proyecto que hayáis hecho que no hayáis presentado ya por ahí pues es bienvenido y si no pues yo que sé ya veremos y todo lo que sea porque de esta comunidad empecemos a generar creadores de contenido en plan de gente que hace cine y que hace cine fuera de los medios convencionales del cine seamos capaces de producirnos a nosotros mismos cada día tenemos más medios y tened en cuenta si HitCot hubiese pillado un cacharro de estos con una cámara de 108 megapíxeles hubiese tenido la elección de su vida que por aquel entonces las cámaras eran unos trastos increíbles nosotros con esto podemos hacer unas virguerías y jugar y hacer un montón de chorradas gracias Borfire tío no hacía falta de verdad te lo digo muchísimas gracias de corazón con él estamos preparando un vídeo dentro de poco pasa que vamos despacio porque nos tomamos las cosas con calma para hacerlo bien ya tenemos un vídeo conjunto que os recomiendo mucho que habla sobre el miedo y la evolución del miedo y del terror en el siglo XX y los monstruos de la evolución de los monstruos también y ahora estamos preparando otra cosa muy especial no os voy a adelantar nada si quiere el poner algo que lo ponga pero yo no voy a adelantar nada dentro de poco vídeo apachas me dice uno de que trabajas feo ahora mismo no trabajo y menos con la pandemia no puedo ni salir de casa y me pone algo feo cuando esto acabe te enviamos algo de animación digo ah no ah te enviamos espera estoy mezclando estoy mezclando conversaciones un momento voy a pasar de esas dos que me estoy metiendo en un fregado me dice hay una película llamada un sueño en tu idioma es sobre una lengua indígena que se está perdiendo solo la hablan tres personas y hay un hombre que quiere aprenderla mira que interesante no conocía esa película me recuerda un poco a lo que os comentaba antes de ver el corto este sobre el tercer cine que es otro vídeo que también os quiero hacer una de las características del tercer cine es que intenta recuperar la cultura indígena entre ellos las lenguas indígenas y podremos ver aquí como me voy a columpiar no digo no voy a decir el tipo de lengua pero podremos ver lenguas indígenas ecuatorianas y peruanas en muchas de esas películas habladas por los propios pueblos indígenas que es una manera de conseguir que se conserven no recuerdo el nombre de esas lenguas y paso de decir salen hablando quechua porque igual me coméis el corazón por decir eso dice se te ve más blanco hay que aprovechar el mediodía para hacer cola en el súper y absorber algo de sol peña soy polaco no lo sabéis pero yo soy ultra polaco y en burgos no hace sol siempre siempre hace frío y vas tapado con la capucha puesta y el sol no quema no da calor me dice que bueno feo que estés de mejor humor que cuando empezaste es que vosotros me animáis un montón la verdad teneros a vosotros me alegra el día y os lo digo de corazón lo primero que agotar las mañanas nada más levantarme es ir a la sección de comentarios a contestar a la peña y a sentir que mi aislamiento social es menos aislamiento porque me siento más aburrido que la hostia el título es sueño en otro idioma vale lo apunto dice porque tienes la icurriña detrás tuyo saludos de Euskadi y saludos para Euskadi pues porque al fin y al cabo Burgos de Euskadi están muy cerca y yo siento hacia el pueblo vasco pues un montón de hermanamiento y siento que son un ejemplo y que han sido siempre un ejemplo de lucha y eso esa pequeña icurriña la cogí en un festival de Rigi que se hace en Armincha que es la hostia y que os recomiendo un montón así que lo sepáis a ver que más me ponéis por ahí me dice gracias a ti Feo por tu conocimiento y buena disposición peña encantado de compartir con vosotros las cosas que sé dice Feo ¿tienes películas de las guerrillas o revoluciones? seguro ya os prepararé algún vídeo sobre cine guerrillero hay unas cuantas películas de hecho tal vez cuando hablemos un poco sobre lo del cine chileno tal vez ahí ya empiece a dejar ver a dejar alguna enfilada para hacer una segunda parte de eso y conectarlo todo y pone la mirada silenciosa y el acto de matar de Joshua Oppenheimer vale a ver que horas me ponéis vas a hacer un vídeo de la rosa de Guadalupe no lo sé peña no lo sé y cuánto tiempo llevamos una hora 53 ya este vídeo ya no se lo va a ver nadie porque cualquiera que llegue hasta aquí va a mirar y va a decir un vídeo de dos horas pero qué clase de chapa es esta y ni lo van a empezar a abrir estos vídeos están totalmente contraproducentes lo bueno es que yo que sé pues estamos juntos peña y nos ha dado tiempo a todo ha sido como quedar con un buen colega hemos estado hablando de política hemos estado echando mierda nos hemos visto un falso documental juntos lo hemos comentado nos estamos despidiendo estamos poniéndonos al día de cómo están nuestros países os voy adelantando la agenda de los próximos vídeos y a ver qué más los polacos son feos yo sí el resto de polacos no sé nunca está en Polonia no sería un mal viaje además seguro que no pasaba frío estaría en mi salsa vamos podría ir en manga corta me mirarían los polacos y dirían este tiene que ser ruso porque mira qué blanco es y cómo le va de bien el frío y escriben por ahí ojo muy buena recomendación de disidente punto del poder de Zaban vais a ver pocas cosas más duras en vuestra vida os lo digo de corazón un documental que es sobre Génova sobre cómo se cómo se llama esto sobre una reunión del G8 o de alguna o alguna cumbre de estas mundial y salió parda fue creo que fue la primera vez que en Italia se usa la violencia contra los ciudadanos por parte de los antidisturbios de una manera tan desmedida fíjate cómo acabó la historia que terminó con el asesinato de un chico que se llamaba Carlos Julián y me parece si estoy diciéndolo mal corregirme peña ya sabéis y ya está cuánto tiempo llevamos una hora cincuenta y pico voy a ir cerrando que ya sabéis que yo tardo en cerrar así que os digo voy cerrando qué más cosas me dice feo ve la rosa de Guadalupe es una obra de arte incomprendida la echaré un ojo y si me gusta os prometo que os prepararé un vídeo pero voy a dejar un poquillo de lado el cine mexicano me dice soy chileno y para mí lo mejor del cine actual chileno es José Luis Sepúlveda y Carolina Adria Zola el peje sapo su ópera prima saludos apuntadla es buena yo el peje sapo la he visto pero ahora mismo no recuerdo bien o sea no podéis esperar que cada cosa que diga que digáis os haga un minuto de comentarios porque hay cosas que se me olvidan que tengo que por lo menos mirarme la sinopsis para saber un poco y hacer ah claro era esto me decís vídeos sobre documentales biográficos pues también caerá peña despacio si tenemos canal para años si el cine es un mundo inmenso es infinito y además como todo el 80% de los youtubers están a por uvas haciendo reseñas de estrenos y no rascando un poco en lo que tiene el cine en todo su conjunto pues tenemos para miles de vídeos me dice uno la rosa de guadalupe es un troleazo que flipas jajaja que hijos de puta en serio tengo que buscarlo voy a buscarlo cabrones así me vais a hacer el cierre hay una serie del 2008 que tiene que ser más mala que el hambre ¿no? un 2 con 3 que sucias ratas sois uff que cabrones esto es un cierre de verdad esto me dais para el cierre me queréis una mierda y ya que se peña ahora sí que voy a ir despidiéndome que me hagáis a cabo los colores me dejáis rojo y con mal sabor de boca mirad la primera parte del vídeo está mejor que esto y yo que sé estoy leyendo te están troleando te están troleando así peña ya lo sé me están troleando me dice ¿hay algún sitio para comunicarte personalmente para proyectos? escríbeme por ahí en más información está el correo electrónico que es el lado oscuro del cine porque soy tonto y en vez de llamarme la firmoteca maldita en el correo electrónico me puse otra cosa distinta porque igual al principio creo que el canal se iba a llamar así y al final no soy un personaje lo cambié toda última hora y ya está nos vemos peña hasta la próxima a no esperad esperad una última cosa última cosa antes de nada el próximo sábado nos volvemos a ver y ahora ya sí hasta la próxima